Pone la última, anda. ¿Cuántas últimas te vas a tomar hoy? Por las que hagan falta. Por olvidarme de este día de mierda. No, de eso nada. En ese bufete no han tenido a otra como tú. Uy, sí, seguro. Porque soy lo peor. Vamos, lo peor de lo peor. En el curro. Y fuera también. Eso sí que no. Trini, lo que ocurrió el otro día, pues... ¿Fue culpa de los dos? Bueno, un poquito más tuya que mía. Que casi te metieras encima. A ver, a ver, a ver. Tuya también fue la culpa que llegaste a mi despacho después del regalo que me hiciste. Tan guapa. Y mirándome así. A ver, ojota. De verdad, que esto no está bien. Y no somos unos críos, coño. ¿Podemos controlarlo o no? Podemos controlarlo, sí. Pues... No. 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 Buenas noches. Para unos es mejor que para otros. Y yo que pensaba que después de echar un polvo se te ponía cara de felicidad, pues menuda jeta atrás. ¿Y quién te ha contado a ti que vengo yo de echar un polvo? Pues por tu careto, por tus pelos de loca, porque llevas el sujetador en el bolso. Que soy poli y tú traes cara sospechosa. Mira, Sherlock Holmes, te equivocas porque lo que vengo es del karaoke. Ah, o sea que el polvo ha sido con tu amiguito el Pitufo Gruñón, ¿no? Si no sé de qué me extraño, eso me pasa por pillarme de ti. Y deberías tener más cuidadito, vecina, o vas a acabar haciendo daño a más gente. Gracias. ¡Gracias!